La política Claudia López dice que la cite a un interrogatorio a hostigarla. Pronto verán en el interrogatorio, lo que hice no es cierto, la verdad es la siguiente. Semana publicó en portada un expediente basado en unas interceptaciones legales que hablan de posible corrupción en el metro de Bogotá y de una cifra de alrededor de los 10.000 millones de pesos en supuestos overbooks. Los protagonistas son un exfuncionario del Min Transporte y un ciudadano chino, entre ellos y con otras personas, comentan en las llamadas que hubo plata, millones, para la campaña de aquel y carlosano al Congreso en 2022. ¿Qué fue una forma de mantener contenta la entonces alcaldesa Claudia López? Todo está en investigación. A Luzano le abrieron indagaciones en la Corte Suprema y a Claudia López la citó a interrogatorio un fiscal delegado ante la Corte. Aunque la pareja dice que fue para cerrarle el caso a López hasta hoy, el mismo sigue abierto. La exalcaldesa dijo entonces en X que yo le hice un montaje, que cometí en hitos, hablo hasta de condenas, que le hago sicariato moral y que no hostigó. Le pedí rectificar y no lo hizo. Lo extraño es que ante el juez hoy no fue capaz de sostener su mentira. No tiene cómo, porque es una infamia. Y argumentó que no respondía porque todo podía tener implicaciones penales. Lo siguiente es más que sorprendente. Claudia López dice en X que la amenazó, pero le aseguró al juez que ella no maneja su cuenta X. Y peor aún, cuando le preguntaron por su relación con Angélica Lozano, aseguró que no distingue bien quién es Angélica Lozano. Calcule. De verdad, hoy vivimos ante nuestros estragos a una Claudia en cielo Claudia. Como dice, una cosa, dice otra. Su valentía para gritar, insultar y calumniar solo le alcanza para los mensajes de X y no frente a los jueces.